Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí esperándolas, porque yo sé que todas mis alumnas y alguna más que se agreguen van a ser mis alumnas también, porque están aprendiendo cosas muy bonitas, cosas que llenan el alma, cosas que te hacen sentir muy bien. Antes de todo, quiero agradecer a la comunidad de la Casa de Rocina. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta en los posteos que unas a otras se están presentando. Qué hermoso que aunque vivan en diferente país y se conozcan, se platiquen, intercambien ideas. Para mí eso es tener un gran salón mundial. Claro que sí. ¿Qué les pareció? Nuestra blusa con manga. Quiero que las revisen. Y tengo mucho más, mucho más videos de los cuales pueden aprender, porque son cosas fáciles, cosas que pueden hacer o iniciarte en la costura. ¿Qué voy a platicar ahora? Aunque algunas me dicen, alguna gente, no algunas, que a veces estos consejos, que me tengo que ir al grano rápido. Pero a mí se me hace muy importante decirte que estoy feliz. Y esa felicidad la tengo que compartir con ustedes. La felicidad de despertarme en la mañana y tener la conciencia de lo que voy a hacer. Eso es ser feliz. Darle gracias a la vida, que todavía tenemos vida, que de repente nos duele un brazo, la cabeza, pero que seguimos adelante. ¿Y saben ahora qué vamos a hacer? Una blusa con drapeado. Ese drapeado que vemos que lleva colgando, se van haciendo ondas en la blusa. Eso lo vas a aprender conmigo. Claro, porque te lo voy a enseñar. De una forma tan sencilla, porque ya te dije, vamos de paso a paso. Ahorita estamos con lo moderno de las blusas, para que seas muy lista en lo que estás haciendo y aprendas mucho más. Así es que nos vamos a los materiales. Para hacer esta blusa con drapeado, vamos a necesitar 1.20 de tela, que tenga una caída preciosa. Yo en este caso la voy a hacer en este tono, pero tú la puedes hacer en cualquier tono. La blusa, porque vamos a hacer un trazo. Estos trazos los tienes que ir guardando, para que tú después hagas a rayas de flores, de cuadros, el que a ti te guste más. Tus alfileres, lumines, tu cinta infallable, una regla y el papel para hacer los trazos. Así es que nos vamos a la realización. Sobre esta hoja, que es para trazos, o con la que tú tengas, con la que más te acomodes, puse la playera a la mitad. Te fijas que marque dos rayas, sobre todo para que no les salga chueco el modelo, que sobre uno o que le falte del otro. Y vamos a acomodar, como siempre, nuestro modelo o nuestro molde a centímetro y medio. Le estoy dando esto centímetro y medio, porque estas blusas no van pegadas, van holgaditas. Y nos dedicamos a poner los centímetros que siempre le ponemos. Acuérdate, esto ya lo tenemos en otros videos. Por eso es muy importante que revises el panel de la casa de Rosina, para que te des cuenta lo que existe aquí. Y lo marcamos con nuestro plomín. Este es el cuello. Ahora, ¿qué le vamos a hacer al hombro? Al hombro lo vamos a marcar conforme está, como está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a dejar una línea de costura muy pequeña, de medio centímetro. Hasta que se cruce con la de el cuello. Aquí nos ayudamos de nuestra regla, para que nos salga lo más derecho posible. Y acuérdate que en la sisa, siempre le ponemos un poquitito más, por aquello de las que me dicen que tienen sus bracitos un poquito más gruesos. Así es que vamos marcando tres centímetros. Tres centímetros, tres centímetros, aquí, hasta terminar, hasta donde termina la sisa. Y nos ayudamos con nuestra regla curva y lo marcamos. Cerramos y ya estamos haciendo nuestro molde de la espalda. Acuérdate, dos y medio, dos y medio, dos y medio. Vamos a hacer más cerca las marquitas. Aquí está. Ahorita te voy a dar un secreto. Y en la parte de abajo, acuérdate que le ponemos siempre cinco centímetros, ya dándole el doblez de costura. Aquí está. Aquí está. Y nos ayudamos con nuestra regla para marcarla. Aquí está. No importa si te vas un poquito fuera de los puntos, porque lo importante es cómo va a quedar en la tela. Y nos seguimos a unir todos estos puntos. Aquí, con el trazo de la espalda, lo pasé aquí. Exactamente el mismo. Y fíjate lo que va a hacer Rosina. Ahora, en la raya que marco yo como guía, voy a marcar 32 centímetros. 32 centímetros. Acuérdate que esta es talla M. Para una talla L, pues le aumentarás de 5 a 7 centímetros. Marcamos aquí los 32 centímetros. Y los vamos a marcar en el bajo, en el vuelo de abajo. Aquí está, 32 centímetros. Y nos vamos a ayudar con nuestra regla para hacer un cuadro. Esta es la forma más sencilla de hacer esta hermosa blusa. ¿Te fijas? Aquí ya está un cuadro, pero está integrado el trazo de la espalda. Aquí sobre esta línea que marqué 32 y la llevé hasta abajo, voy a tomar la medida al hombro. Y exactamente esos centímetros los voy a marcar en esta línea, en esta línea auxiliar. Porque esta es de apoyo. Igual la podemos borrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que nos quede exactamente la sisa? Vamos a apoyarnos con nuestro molde y lo vamos a girar de la punta donde termina la sisa a donde hice la marca. Y ahí marcamos exactamente el tamaño. Aquí te marqué con punteado rojo cómo giramos el molde para que nos dé exactamente la sisa al tamaño. Porque nuestro molde va a ser sobre esta línea y la línea de la sisa. Ahora nos falta, porque no nos vaya a quedar lo de adelante más grueso y lo de atrás muy corto. Y también marcamos con nuestras líneas punteadas en rojo. Aquí está. No importa que sean puntos chiquitos, que sean puntos grandes, pero que tú los entiendas. Aquí está. Y vamos a cortar el molde del delantero. Por eso lo estoy poniendo en otro color. Vamos a cortar nuestro molde para ya pasarlo a la tela. Es tan fácil esta blusa con drapeado que el mismo molde de espalda nos está sirviendo para el delantero. Lo único que hice es marcarla y hacer la conversión para el cuello. Exactamente de 32 centímetros. Giré mi molde para que me dé exactamente la sisa de la espalda y del delantero. Y ahora sí nos vamos a cortar la tela. Aquí doblé la tela y en el doblez puse lo que es la espalda. Lo voy a recortar alrededor. Y ahorita vamos a cortar el delantero. Aquí, en el otro doblez de la tela que me quedó, acomodé nuestro patrón del delantero. Aunque lo veas así raro, vas a ver qué hermoso va a quedar. Y nos vamos a cortar. Aquí tenemos el delantero. Aunque lo veas grandote, ahí le vamos a hacer un dobladillo con un poquito de zigzag o costura recta. Y esta es la espalda. Así es que nos vamos a la máquina. Aquí le hice el doblez a medio centímetro con una costura recta. Lo volteo por el derecho y con nuestra parte de atrás de la espalda, vamos a pegar esta parte que nos quedó derecha, lo vamos a pegar aquí en los hombros. Y aquí, ayudándonos con unos alfileres, igual del otro lado, lo pasamos a la máquina. Aquí ya cosí los hombros. Únicamente me hace falta hacer un bies para lo de atrás del cuello y la sisa. Cerrarlas y hacer dobladillo. Y ahorita, Rosina te lo va a modelar. ¿Ya viste qué hermosa queda esta blusa con un cuello drapeado? Tan fácil que es hacerlo. Pero acuérdate, Rosina te va llevando paso a paso para que aprendas. Has de haber dicho, yo no sé qué trazos estamos haciendo. Pero acuérdate que con Rosina hacemos magia. Y comparte la página y dale like. Ya sabes que te espero en la próxima.